¿Cómo se puede perdonar si aún la herida no cerró? Si el desamor y la traición son tan cercanos, tan palpables Cerrar los ojos y pensar, quizás tal vez él me quiera Si nada bueno te dejó, si hay un abismo alrededor Y estar en pie se ha vuelto casi, casi insoportable ¿Cómo se puede amar así? ¿Cómo es posible sucumbir? Ante el fantasma de un amor, que te hace trizas la razón ¿Cómo le explico yo a este corazón? Que ya no sé vivir sin ti Que te clavaste en mi memoria Que ya eras parte de mi historia ¿Cómo le explico yo? ¿Cómo le explico? ¿Cómo es posible que tu ausencia Aún desafíe el sentimiento Si no me alcanzan los lamentos Para borrar al desconcierto Sería mejor alucinar Quizás tal vez él me querrá Si tu inocencia arrebató Dejando tu alma sin color Y este vacío está quemándome los huesos ¿Cómo se puede amar así? ¿Cómo es posible sucumbir? Ante el fantasma de un amor, que te hace trizas la razón ¿Cómo le explico yo a este corazón? Que ya no sé vivir sin ti Que te clavaste en mi memoria Que ya eras parte de mi historia Que te perdone Dios Yo no he de perdonarte Me basta y me sobra con tener que recordarte Mientras siento un frío inmenso Mientras siento un frío inmenso Que me corre por la sangre Mientras mudo hasta la piel Y el dolor se hace inaguantable Y te busco en cada esquina Y cada rostro que camina Por las calles de este mundo Yo ya no sé qué voy a hacer para olvidarte Yo ya no sé qué voy a hacer para olvidarte Yo ya no sé qué voy a hacer para olvidarte Ante el fantasma de un amor Que te hace trizas la razón ¿Cómo le explico yo a este corazón? Yo ya no sé qué voy a hacer para olvidarte Y sin ti no, no Que te clavaste en mi memoria Que ya eras parte de mi historia ¡Gracias por ver el video!